Hola amigos de Internacionalmente, gracias por seguir con nosotros en esta edición. Y bueno, hoy tenemos compañía por acá en nuestro set. Me encuentro con el doctor Germán Arzate. ¿Cómo está? Bienvenido a las cámaras de Canal 10. Gracias, Anette. Es un gusto estar contigo y con todo tu público para platicar un poquito más de todo lo que hacemos, nuestros servicios y poder enseñar un poquito más de lo que hacemos en el mundo de la odontología. Así es, el doctor Germán es el encargado de dibujar una sonrisa perfecta en todos y cada uno de sus pacientes. Así que, bueno, la invitación para que todos ustedes se queden con nosotros, presten atención a esta entrevista para que ustedes conozcan pues todos los servicios y toda la historia y el reconocimiento que ya tiene el doctor Germán acá en Cancún. Así que, platícanos un poco acerca, bueno, primero de la experiencia. ¿Cuántos años tienes en este ámbito y el proyecto en el cual están? Claro que sí. Nosotros llevamos 25 años en la odontología y llevamos 15 años aquí en Cancún. Hemos visto mucho público aquí en Cancún de todas las edades, tenemos todas las especialidades y hemos enfocado mucho a la parte de la estética, no nada más para locales, sino también para, nos enfocamos también al turismo médico, que lo cual es muy, es un mercado que requiere también de mucha atención. A nosotros hacer estética, alta estética, no importa si es en ortodoncia, si es con carillas, si es con coronas, blanqueamientos, cualquier tipo de servicio para verte mejor, para poder dar una mejor apariencia, para poder proyectar esa mejor imagen, porque mucha gente es lo que quiere hacer todos los días, verse mejor. Ahora, ¿qué es lo que hay que buscar? Que con lo que tenemos, mejorarlo. Y cuando los pacientes se acercan a buscar esas soluciones, eso es lo que nosotros les brindamos. Así es, y bueno, curiosamente nos estaba platicando que tienen mucho mercado estadounidense, canadiense, pero también, por supuesto, propios de la zona. Sí. Como doctor, ¿cuáles nos podría decir que son los principales problemas en las personas acá, de la zona, precisamente? ¿O cuál es el servicio que más requieren? Nosotros hemos tenido muy buena aceptación a nivel local aquí en Cancún, puesto que la gente busca cuidarse mucho. A la gente que se dedica al turismo, tiene esa proximidad con el mismo y siempre busca verse bien. Claro. Se cuida mucho, anda buscando siempre tener una bonita sonrisa, puesto que la sonrisa es lo que primero enseñas, lo que primero ve la gente de ti es esa sonrisa, lo que primero ven de ti es eso. Y tú te llevas un buen recuerdo de alguien por la sonrisa. Y eso es lo que hemos visto. Y en locales tenemos muchas limpiezas, muchos blanqueamientos. El servicio es algo de las cosas más importantes que se dan aquí. Realmente. Así que los invitamos a todos ustedes para que, bueno, se acerquen a la clínica del doctor Germán y, por supuesto, puedan conocer todos los servicios. Ya que hablamos de blanqueamiento, hablamos también de limpiezas, hablamos de carillas, ¿qué otros servicios ofrece la clínica? De hecho, cualquier producto o servicio dental que usted requiera lo tenemos. Hacemos implantes, muchos implantes. Usted tiene cualquier pieza que le falte, si es cierto, puede desgastarse las dos piezas y ponerse un puente o no tocar esas dos piezas y colocarse un implante. Los implantes es lo último que hay en tecnología y eso ha venido a revolucionar a nivel mundial lo que es toda la odontología, puesto que encapsula todas las especialidades. Y en implantología realizamos muchos implantes todos los días y no nada más lo hacemos para locales. También nos vienen a buscar del extranjero para que lo realicemos por la calidad y servicio que les damos. Excelente. Bueno, qué más que decir. Creo que también algo muy importante es que a muchas personas que por lo general tienen problemas muy fuertes en salud bucodental, tienen miedo o les da vergüenza ir como a arreglarse su problema. Y también sabemos que en algunos lugares hay tratamientos que son sumamente caros, pero realmente son definitivos para cambiar la vida de una persona y adicional de eso hay ahora muchos métodos para poder conseguir una excelente sonrisa y además de eso una salud, porque hay personas que también tienen una sonrisa muy bonita, pero bueno, pues no tienen una salud bucodental perfecta, ¿verdad? Pero siempre hay que estar yendo al dentista, siempre tenemos que ir a cuidarnos. Entonces, invitar a la gente para que se deje esos tabús o esos miedos que me imagino que le deben de tener y bueno, que lo visiten. Claro, mira, hablaste de dos cosas muy importantes. La primera es miedo y la otra es costo. Siempre hay el miedo de ir al médico y principalmente al dentista, pero yo hago una invitación en donde siempre, si tú lo dejas al final, puede ser peor. Es mejor ir a tus revisiones periódicas y hay veces que esas revisiones, inclusive sacamos promociones donde son gratuitas, las radiografías también las damos gratuitas dependiendo de la promoción que tengamos. Y este, para que hagas una consulta, el diagnóstico es la base de todo. Al principio todo es diagnóstico, ya después es ¿por qué no lo hice antes? Claro, lo que es lo preventivo, hacerlo desde antes, cuidarse bien y no ya dejar cuando ya hayan caries o cuando ya haya que hacer un tratamiento más costoso aún o peor, que haya que extraer alguna pieza. Claro, y la otra es el costo. La gente al decir es que me va a costar mucho, yo he sido de la parte donde sí tenemos que educar a los pacientes en la parte donde cuánto tú inviertes en ti. Porque si la sonrisa es lo que primero te ven, si la sonrisa es lo que va a ser tu carta de presentación, ¿cuánto inviertes en tu boca, en tu salud? Claro. Porque sí puedes comprar un coche, una casa, una moto, un todo, pero ¿y qué inviertes en ti? Claro. Puede ser que como mujer, bueno, en el pelo, las uñas y demás, y quede tu boca, que eso es muy importante. A veces una caries muy chiquita que tú tengas, si la atiendes a tiempo, no se va a una endodoncia, postes y corona, y de algo que te pudo haber costado 500 pesos se te fue a 5 mil pesos. Así es. Y la idea es que yo creo que hay muchos médicos buenos, hay mucha gente que lo hace muy bien, y obviamente que ustedes escojan con quien más les parezca, pero que lo hagan. Eso es algo muy importante. Así es. Bueno, tenemos muchísimas sorpresas más adelante, que bueno, no se los vamos a contar, pero van ustedes a estar viendo por acá al Dr. Germán muy frecuentemente en Canal 10. Por eso no se los vamos a dar, nada más les dimos un pequeño adelanto. Números de teléfono, ¿cómo nos podemos comunicar con ustedes? Sí, nosotros tenemos teléfonos el 898-1344 y 898-2273. Nuestras páginas también, tenemos tres páginas que podrían checar, es www.dentalimplants.vacations, en esa tienen nuestros datos, y en otra es Cancún Cosmetic Dentistry, en esa nos pueden encontrar. Hay una página también donde nos pueden encontrar que se llama New Look Dental, en esas páginas pueden encontrar todos los datos. Y las personas que quieran visitarlo ya directamente al consultorio o a los consultorios. Sí, con mucho gusto, nos podemos ver, sacan una cita, platicamos, vemos en particular ese problema. Toda la gente que mencione que nos vio aquí en Canal 10, tienen radiografía gratis, que eso es importante. Sacamos una radiografía panorámica gratis para poder diagnosticar, que ese es un plus, puesto que hay cosas que a veces no te imaginas que tienes y ahí se las mostramos. Y nada más que mencionen que estuvimos aquí en Canal 10 y con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias por esa promoción, sabemos que a nuestros televidentes les encanta, por supuesto, tener todo este montón de promociones. Y cuántas clínicas, ya para ir cerrando, cuántas clínicas tienen actualmente el Medical Dental Center? Somos un grupo de médicos, actualmente tenemos dos clínicas, estamos situados adentro de Plaza de las Américas y Malecón de las Américas. Y lo que hacemos es que para poder ampliar todos los tratamientos y dar el servicio que se merecen nuestros pacientes, hemos decidido dividirlos y estamos abiertos para cualquiera. Están hechos para pacientes locales y para pacientes extranjeros, para resolver cualquier tipo de procedimiento. Tenemos varias especialidades y somos todo un grupo de médicos con los que estamos trabajando. Perfecto, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Lo esperamos muy pronto, nuevamente también por acá en Canal 10. Claro que sí. Y bueno, todos ustedes ya saben, tienen esta excelente opción, siempre se ha dicho que la sonrisa es el mejor accesorio que pueda tener cualquier persona, así que los invitamos para que ustedes pongan su sonrisa, por supuesto, en manos del doctor Germán Arzate y bueno, puedan tener esa sonrisa espectacular. ¿Qué les parece si seguimos con más de Internacionalmente? Y ahorita regresamos. Gracias. 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 Gracias.